¡Bum! ¡Fitness and dance! Así, eso no confiere, así, así, eso no confiere Te pondré la mano en el corazón Pa' sentir de cerca tu participación Cuando Dios te toque y el temblor te dé Empiezan las manos y terminan los pies Quítame la mano, ¿de dónde las tienes? Eso no confiere, que no me haga así Quítame la mano, ¿de dónde las tienes? Eso no confiere, que no me haga así Así, así, eso no confiere Así, así, eso no confiere Ay, no me la pongas, te pido por Dios Que en lugar de una, así serán dos No me toques negro nada, por favor Porque me transmites el mismo temblor Quítame la mano, ¿de dónde las tienes? Eso no confiere, que no me haga así Quítame la mano, ¿de dónde las tienes? Eso no confiere, que no me haga así Así, así, eso no confiere, así, así, eso no confiere Deja que te toque la espalda cabel Para ver si hay fuego dentro de tu piel Donde Dios te ponga la mano, mujer Cada parte tuya se va a florecer Quítame la mano, ¿de dónde las tienes? Eso no confiere, que no me haga así Así, 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 eso no confiere, así, así, eso no confiere Te tocas la espalda y sin bajar más Eso ya me pone la espalda y sin bajar más Eso ya me pone la guerra sola Yo no quiero toque, ni alante, ni atrás Que después de lo que te toque, ni alante, ni atrás Quítame la mano, ¿de dónde las tienes? Eso no confiere, que no me haga así Quítame la mano, ¿de dónde las tienes? Eso no confiere, que no me haga así Así, así, eso no confiere, así, así, eso no confiere Te tocas la espalda y sin bajar más Eso ya me pone la guerra sola Yo no quiero toque, ni alante, ni atrás Que después del toque, viene lo demás Quítame la mano, ¿de dónde las tienes? Eso no confiere, que no me haga así Quítame la mano, ¿de dónde las tienes? Eso no confiere, que no me haga así Así, así, eso no confiere, así, así, eso no confiere Eso no confiere, así, eso no confiere, así, eso no confiere